Bueno, y tras esta balacera en Lampa, los fallecidos durante este fin de semana largo en la región metropolitana ya llegan a 15 personas víctimas de homicidios. En medio de las críticas por esta crisis, el gobierno, como anunciaba Daniel Tirz desde Paraguay, convocó a esta reunión de emergencia, fue el propio presidente quien lo anunció. Ha sido un fin de semana largo golpeado por el crimen organizado. Efectivamente se produjo una gran cantidad de homicidios, los cuatro que ustedes conocen, además de uno de Viña del Mar, uno en Macul, finalmente se sumaron ocho homicidios durante el transcurso del día domingo. Con el correr de los días, la cifra siguió aumentando, son 15 los homicidios registrados los últimos cinco días en la región metropolitana. Diversas comunas han sido escenarios de lamentables hechos de extrema violencia, el último el crimen de cinco personas en esta parcela de Lampa. Realidad que pone en evidencia la falta de urgencia para atacar el fondo de un problema que está lejos de terminar, la preocupante alza de los homicidios y la circulación de armas de fuego. Verificar las condiciones en que se produce cada uno de estos hechos, ver si se trata en todos los casos de hechos violentos y con utilización de armas de fuego, y eso es parte no solo de un recuento, sino muy especialmente de las investigaciones asociadas. Nadie ha quedado indiferente al asesinato de cuatro menores de 13, 15 y 2 de 16 años en la comuna de Quilicura. La madrugada del domingo, esto en el contexto de la celebración de un cumpleaños, fueron acridillados en plena calle, los autores percutaron más de 40 disparos. Dentro de las cuatro pérdidas que hay, que las que se sienten son las de los dos niños, porque eran niños que les robaron la vida, les robaron la juventud, les robaron todo un futuro. ¡Alto Carabinero! ¡Alto Carabinero! ¡Alto Carabinero! ¡Alto Carabinero! Esta mañana, las comunas de San Antonio y Quilicura fueron intervenidas por personal especializado de carabineros, todo en medio de diligencias para encontrar a los autores del crimen de los cuatro menores de edad, estos ocurridos en la población Raúl Silvén Ríquez. Se le sigue muy de cerca, aparentemente, cada vez que la policía llega a un lugar, este sujeto ha escapado solamente minutos antes. Parece ser que sería cuestión de tiempo la detención del autor de este disparo. Uno de ellos fue detenido hace pocas horas y este miércoles pasará a control de detención. Quiero contar que el año 2022, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que fallecieron como víctimas de homicidios es de 54. El año 2023, esa cifra aumentó a 66 niños, niñas y adolescentes. Es profundamente doloroso y que tiene que ser enfrentado como un desafío nacional. Desafío difícil de sobrellevar porque a los menores fallecidos se suman las cinco personas asesinadas en la comuna de Lampa y una serie de otros homicidios que se han registrado en diversos puntos de la capital. Efectivamente, estos hechos son de público conocimiento. Tenemos la situación de Quilicura, donde desgraciadamente hubo cuatro fallecidos menores de edad. Tenemos los hechos ocurridos hoy, que fueron cinco fallecidos. Y tenemos algunos hechos también en otras comunas de la región metropolitana, entre ellas Estación Central. A las comunas que hace referencia el delegado se suman dos homicidios en Talagante, uno en Pedro Aguirre Cerda, uno en Renca, otro en Huesturaba, dejando 15 personas muertas este fin de semana largo en la región metropolitana. El equipo de seguridad necesita cambios. Estamos con planes que han sido un desastre. Recursos que no se están gastando o bien no se están gastando eficientemente. Y que nos tiene hoy día con un país que vive absolutamente atemorizado. Es momento que más que pedir dimisiones, seamos capaces de generar y llegar a acuerdos. Más que profundizar diferencias. No solo desde el punto de vista legislativo, sino también se requiere por parte del Ejecutivo, nuevas estrategias que permitan abordar este fenómeno. Particularmente, fortaleciendo el Ministerio Público y la persecución criminal del crimen organizado y del narcotráfico. A primera hora de este miércoles, se citó una nueva reunión de emergencia en La Moneda, liderada por el Ministro de Interior subrogante Manuel Monsalve, donde fueron convocados carabineros, policía de investigaciones, delegación presidencial, entre otros actores, llamados a velar de manera urgente por la seguridad nacional. Vamos de vuelta entonces con Max Frick a Lampa para redondear la información. Max, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Se espera que continúen las diligencias de los equipos especializados? ¿Y si hay alguna información sobre en qué momento podría llegar al servicio médico legal también para hacer el levantamiento de los cadáveres de las víctimas y su identificación detallada, que es todavía lo que está pendiente? Mira, probablemente, Daniel, la llegada al servicio médico legal va a tardar un par de horas. Se decía que era cerca de la medianoche. No sabemos si es porque tienen algún tipo de otra concurrencia y solamente habrá un vehículo dispuesto para retirar cuerpos. Nos imaginamos que es por la cantidad de personas también. Probablemente va a tener que llegar más de un vehículo del servicio médico legal, porque son cinco las personas que se encuentran fallecidas acá. Acá aparentemente los peritajes ya se realizaron, se hicieron cuando había luz del día. Como pueden ver, este es un camino rural acá en este sector de Lampa. Por lo tanto, no hay mucha posibilidad de encontrar evidencia balística o algún arma, que fue lo que realizó durante toda la tarde Carabineros y también la Policía de Investigaciones para ver si había alguna persona que huyó desde este lugar y pudo haber abandonado algún arma en las inmediaciones de esta parcela que se vio envuelta en este delito terrible, este quíntuple homicidio en el cual, ya lo decíamos, hay cinco personas que, si bien no han sido identificadas formalmente, se nos han dado antecedentes preliminares de que serían de nacionalidades venezolanas, por lo menos cuatro de ellas, y un dominicano. Eso tendrá que establecerlo fehacientemente el servicio médico legal a través de estos peritajes que se van a realizar probablemente con familiares, peritajes tal vez de ADN, si es que no portan sus pasaportes, porque aparentemente ninguna de las personas que fue abatida en este lugar se encontraba de forma regular en nuestro país, estaban con una situación migratoria irregular. Y ahora los pasos que quedan es saber quiénes son las personas que están en estos momentos en dependencias de la Policía de Investigaciones y si efectivamente va a haber uno o va a haber más de uno mañana en el Tribunal de Colina, formalizados no solo por el porte ilegal de armas, sino por este quíntuple homicidio que es un hecho brutal, lo decían ustedes al comienzo del despacho, una quincena de homicidios en este fin de semana largo, cinco acá, cuatro en la comuna de Quilicura con los menores de edad, uno en Estación Central, uno en Huachuraba, dos en Talagante, uno en Renca, la verdad, un fin de semana terrible en nuestra capital y que llama claramente a revisar qué es lo que se está haciendo mal, porque no puede ser que en el contexto de varias fiestas, porque la mayor parte de estos homicidios se dieron en fiestas, termina en personas fallecidas, ahora hay buenas noticias con respecto a que hay personas detenidas y se puede seguir una línea investigativa, en Quilicura, en el caso de Quilicura también se detuvo una persona hoy en San Antonio, por lo tanto las investigaciones avanzan, pero lo lógico de esto sería tratar de prevenir que ocurran estos hechos y no tener que lamentar tantos hechos de violencia que se produjeron este fin de semana largo acá en la capital. Bien, muchas gracias Max por la información, nos quedamos muy atentos a los peritajes que se siguen realizando ahí en Lampa y a la llegada del Servicio Médico Legal y a las explicaciones, ojalá, de las autoridades, ya va a tener que ser en el día de mañana, pero por qué el trabajo del Servicio Médico Legal aún no ha comenzado siendo las 9.20 de la noche, cuando esto fue a la 1 de la tarde, la verdad es que es bien poco entendible, uno, con la urgencia que hay de identificar a esas personas y dos, el levantamiento de los cuerpos son seres humanos que están ahí a la espera de ser retirados y que se les entregue sepultura. Así es que vamos a ver qué respuesta hay, qué explicación hay respecto a esta demora. Gracias Max. Buenas noches. ¿Qué te fijas?